qué tal amigos cómo están hoy nos toca por acá trabajito por lima sé que nos alistamos nos preparamos bueno estamos casi listos casi listos ya preparados para animar acá este quinceñero en la ciudad de lima estamos listos ahora si nos vamos para la ceremonia allá vamos yo soy moche y acá nos toca a nosotros para que hasta la tortita ya suspendida estamos en el local a la espera de los demás invitados para poder iniciar la ceremonia de los 15 años de gilary aquí en lima limón y no 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 ¡Suscríbete! 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 Y ahora sí, nos acompañan todos porque viene la rumba y dice ¡Vamos, ven y con las almas arriba! ¡Vamos, ven y con las almas arriba! Y ya nació y le pusieron Pilarí ¡Vamos, ven y con las almas arriba! 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 ¡Vamos, ven y con las almas! ¡Vamos, ven y con las almas arriba! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven y con las almas arriba!